Hola, muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy vamos a reaccionar al Barça PSG Mi porra es un 2 a 1 Goles de Messi, Griezmann y del París Mbappé, por ejemplo Ha empezado el partido Bueno, vamos a ver qué pasa Torner del París Vale, la centra La saca Griezmann Bien Vale, falta del Barça La centra Messi No, fuera, ¿no? Joder, espérate Espérate, espérate Ah, fuera Sí Ah, pues no Vamos, vamos Messi Espera Vaya gallo Vaya gallo Bueno, al final, fuera Cuidado, que hay falta del París La centra Nada, la saca al Barça Vale, chicos Le han hecho un penal a De Jong El Bar lo está revisando Pero parece que todo va bien Lo va a tirar Messi Tengo nervioso Ay, 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 ay Vale A Messi Por favor ¡Gol! ¡Vamos! 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 Ese Messi Ese Messi, coño ¡Vamos! Cuidado, que va al París Cuidado, que va al París Y me cago en mi prima La coja la calva Me cago en mi prima La coja la calva A su Increíble La ha tenido Custagua En el Gol de Mbappé Me he vuelto loco Corner Vamos a ver qué pasa Los corners No los suelo grabar Pero parece que me han hecho falta A uno Antes de tirar No los suelo grabar Pero, pues, si acaso Vale Malco Parece que no Pues que no le han hecho nada Pero Eh, la ha sacado fuera, ¿no? Supongo Vale, la ha sacado fuera Espérate Espérate que va al Barça Espérate que va al Barça Espérate Espérate Uy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Por muy poco Por muy poco Increíble Vale, increíble Otro con el París La saca a Griezmann creo Bueno, acabo de comenzar la segunda parte Vamos a ver que pasa Le han invitado falta a Messi Vamos a ver que pasa Luta a la barrera Correcto Lo han revisado Lo han revisado al VAR Porque parecía un fuera de juego Pero al final Que es gol Alta de París La centra Bueno, ¿qué? Esperamos un trago de Samargeta A la puta A ver que a la Champions Cago en mi prima Coja de tal para que la da su puta Chicos Acabo de marcar Mbappé En verdad ha sido un puto golazo 1-4 Si queremos pasar Tenemos que marcar 4 goles Yo la verdad que lo veo imposible Ahora vamos a ver la vuelta Yo para mi es imposible La verdad Pero Igual el PSG se lo toma como Y hasta ahí Ya hemos pasado Pero en verdad Y el Barça Se ponen las pilas Y pues remontan Como hace No sé Ahora era 5 años El 8 de marzo De la remontada épica Esa T6-1 Bueno Es que en verdad Ahí Había a Iniesta Increíble Yo lo veo imposible Ahora vamos a ver Si pasa o no Minuto 87 Es increíble Es increíble Bueno Última jugada del Barça 4-7 3-2-1 Y en teoría Tendría que evitar el árbitro Y pito Final del partido Vamos a ver Que pasa a la vuelta Vamos a ver Si nos Da una sorpresa El Barça Y ahí creo que no Pero bueno Si queremos pasar Como he dicho antes Tenemos que meter 4 goles Yo Yo lo veo imposible Pero bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y Que me voy a cebar Porque un partido Barça PSG Entre este vídeo Y la ida 20 likes Confío En Vosotros Panas Eso Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y Increíble El partido del Barça